Panadería de primero de mayo y Juan de Garay y un delincuente solitario que en horas de la madrugada, forzando el blindex, ingresó al local. ¿Qué pasó luego? Bueno, llego 7 menos cuarto, me encuentro con esa situación, blindex roto, forzado, despegado. Cuando entro, encuentro vidrios en todo el piso, todo es ordenado y adelante. Y bueno, tuvimos la suerte de que no se llevaron nada. Intentaron forzar lo que es el buzón, utilizaron cuchillos, utilizaron tijeras, utilizaron incluso la manija de la puerta del baño, pero no pudieron llevarse nada. ¿Buscaban dinero, indudablemente? Buscaban dinero, indudablemente, sí, parece que la persona se cegó. Es, por lo que vimos, una persona de constructura chica, flaquito, porque para pasar por ese lugarcito de 30 centímetros de ancho se necesita esa constructura. Lo que es balanza, computadora y postnet estaba acá, así que se dio, o sea, entró, buscó lo que quería, no lo encontró, no pudo obtenerlo y se dio a la fuga. Como dato complementario, te pregunto, ¿se llevó algún tipo de alimento de los que hay aquí? Sí, sí, sí. Sacó un agua saborizada de la heladera, la dejó ahí y bueno, se fue. Se fue. Y dejó todo el desorden. No pudo llevarse nada. No pudo llevarse ni comida ni nada, porque la bebida la dejó acá adentro. ¿No ha tenido que trabajar, entre comillas, para forzar el blindex? Y hay que decir que estamos en pleno centro. Estamos en pleno centro, tenemos la municipalidad de una cuadra, tenemos la esquina del colectivo, de dos colectivos, porque por Juan de Garay pasa uno, por primero de mayo pasan otros colectivos, tenemos enfrente lo que es el ministerio, tenemos un montón de cosas cerca. Y siempre hay gente que está yendo y viniendo en auto, en colectivo, caminando, en bicicleta, en moto. O sea que es un lugar concurrido. Y sin embargo sucede. No es la primera vez, nos hemos encontrado en plena pandemia hace dos años atrás, con que lo que es este vidrio, lo habían agarrado a patadas, muchas patadas, con mucha fuerza. Nos hemos encontrado en otra ocasión, con que, bueno, esto fue gracias a los vecinos, que denunciaron que había ingresado una persona y lo encontraron escondido en el baño. ¿Se dan que reforzar la seguridad en el frente del negocio? ¿Qué dicen los dueños? No hablamos con los dueños todavía, pero sí estaría muy buena la idea de que pusieran rejas, rejas para nuestra propia seguridad y rejas para cuando no estemos nosotras, lo que es a la noche o incluso a la siesta, para que no puedan ingresar y no tengamos que encontrarnos con esto.